¿Qué pasa con el sector primario? No pasó absolutamente nada, pasó solo por el norte de las islas y desgraciadamente el sur, que es la zona que más necesitaba agua, porque quedó excluida de esta borrasca. Yo creo que esta lluvia de estos últimos días ha sido muy positiva porque garantizamos los recursos para los próximos meses, incluso en algunas islas como en Gran Canaria, casi para un año. Y creo que eso es positivo porque si de algo tenemos que garantizar y concienciarnos de planificar en un futuro, y en eso estamos, planificar es garantizar el agua al sector primario. Estoy completamente convencido que un sector primario con agua garantizada va a ser un sector primario que siga creciendo. Si hablamos de un producto estrella en Canarias, de un producto del sector primario, podemos precisamente hablar de los quesos, del queso. Es evidente que en Canarias somos la región, y eso lo podemos decir, yo creo que con orgullo todos los que estamos aquí. Somos la región europea, primero, que más quesos se produce como región, y segundo, que más premios a nivel nacional e internacional tenemos en nuestros quesos. Solo decir que 36 premiados de nuestros quesos canarios en la última World Cheese Award del mundo significa que somos la región del mundo que más premios tenemos en quesos. Yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos y avalar, en este caso, a los hombres y mujeres de la ganadería que se dedican a hacer, yo creo que estas joyas de la gastronomía, estas joyas de producto que tenemos en Canarias. Y como no, Moya, la Mancomunidad y la isla de Gran Canaria, y toda Canarias, en esos días, entre el 14 y el 17 de marzo, en esa feria, que es una feria durante varios días, donde van a haber jornadas, formación, exposición, va a demostrarle no solo a Canarias, sino al mundo, que tenemos un producto único en el mundo. Y eso tenemos que darle valor. Hay que recordar que los datos son positivos, los datos del último año, del último semestre del año, son muy positivos. Y les voy a decir algo que yo creo que la política que hemos llevado en el Gobierno de Canarias es intentar incentivar la productividad, se está viendo sus frutos. Hemos incrementado una media, tanto de leche de vaca como de cabra y oveja, hemos incrementado en el primer trimestre del 2017, con respecto al anterior, el 2016, más de un 7,5%. Y hemos creado 45 nuevas empresas de mini queserías en Canarias en un semestre. Yo creo que eso es importantísimo y positivo. Los litros de leche también han aumentado en los dos, yo creo que esto es muy positivo para Canarias. Tenemos un producto de excelencia, como es el queso. Esta feria que se va a celebrar en Gran Canaria, en la Mancomunidad y en Moya, será un aliciente más para seguir promoviendo nuestros quesos. Y yo creo que el trabajo coordinado, y en eso quiero felicitar también al alcalde, lo que ha dicho el trabajo coordinado de las instituciones públicas, es poner en valor a un producto. Pero, a la vez, lo que estamos haciendo es poniendo en valor a esos hombres y mujeres, muchas veces anónimas, o que hay siempre anónimas, que trabajan día a día para darnos estas joyas que nosotros podemos consumir. Y entender, yo creo que es algo que llevo repitiendo durante los dos años y poco de consejero, de que no tenemos que mirar fuera de Canarias para conseguir unos productos excelentes y de calidad, y, en definitiva, como el queso. La verdad que felicidades a los que están aquí en la mesa, principalmente al alcalde de Moya, por esta iniciativa. Y como no, seguro que nos vamos a ver todos entre el 14 y el 17 de marzo, en lo que será una feria única en Canarias, y una feria que pondremos en valor, yo creo que una de nuestras joyas gastronómicas, que es el queso.